Gracias, hermosura. Sí, nuevamente con mucho agradecimiento, sobre todo porque el público es el que pone a un artista en este tipo de nominaciones, ¿no? Y es el público el que decide a quién se la da. Entonces, estoy muy contenta y muy agradecida con el público. Sí, ya solita digo, sí, voy a estar por cuarta vez en el Auditorio Nacional y pues ya de aquí arranca la gira de manera oficial con el nuevo disco, con la nueva escenografía, con la nueva iluminación, todo nuevo para que al público le guste.